Música Muy buenas tardes, seguimos en nuestro seminario de novela histórica en el tercer y último día. Ahora vamos a entrar, como platicábamos, igual con la misma estructura forística, pero a dos novelas. Una, Las memorias de Adriano, de Marguerite Jursena, porque me parece de otra manera totalmente distinta. Vía no la época como Guerra y Paz, sino vía un solo personaje histórico, en este caso Adriano. Un poco más en la tradición de la novela histórica anglosajona, la Robert Graves y luego en su momento Gore Vidal, etc. Y vamos a aterrizar en una lectura de Noticias del Imperio, probablemente la novela más importante histórica que se ha escrito en México. Pero a la luz de la novela mexicana en general, para que podamos entender de dónde parte del paso y qué efectos de lectura ha producido, incluso en la propia tradición literal, esta especie de, que yo llamaba reclasificación de la biblioteca. Una novela tan excepcional y en un momento particular como fue Noticias del Imperio. Vamos antes, sin embargo, a ver un fragmento de una película muy larga. En DVD son cuatro CDs, son más de nueve horas. Es un documental de un cineasta francés, Claude Lanzmann, sobre el tema que nos ha ocupado mucho estos días, que es el tema del holocausto, la SOAH, dicho en hebreo. Y es una película absolutamente documental, hecha exclusivamente con sobrevivientes del holocausto. Uno de los personajes en el tercer disco, por si tienen oportunidad, de hecho está aquí en el TEC, esta es una película de la propia biblioteca del TEC, es este testigo del juicio a Eichmann que mudeció y que tuvo el stroke, digamos, el ataque en pleno testimonio en el juicio. Obviamente muchos años después, en 85, es filmado por Lanzmann y explica su mudez o intenta explicar su mudez. Entonces, vamos a ver ahora una de las escenas más, la primera, de las más conmovedoras, de las más fuertes, por algo la escoge Lanzmann como una de las primeras. Él se pasó seis años haciendo esta película, son seis años de filmación estrictamente documental con sobrevivientes, que es un poco el tema del testigo como sobreviviente. Entonces, nos sirve mucho este inicio que vamos a ver de la película y espero que también les deje las ganas de, no se puede decir rentarla porque nadie se las rentaría, pero de pedirla prestada en la biblioteca del TEC. Fragmento, se dan cuenta mucho de lo que hemos intentado teorizar aquí, el papel del testigo, la no exageración del evento. Es decir, revivir el evento no significa exagerarlo, como decíamos ayer con Tolstoy, sino simplemente presentarlo. El hecho mismo de presentarlo es tan traumático. Vean incluso a nivel gestual la cara de él. Sí, aquí fue. Aquí mataron mucha gente, aquí la quemaron. Es decir, no hay necesariamente una reactuación, no hay una dramatización, sino una presentación. Y otra de las cosas que me gusta mucho de este fragmento es el hecho de la mujer en off. Como dice, primero lo oíamos, él tenía 13 años y medio, nos gustaba mucho oírlo. Estaba refiriendo obviamente al niño en los campos de concentración, a este hombre cuando era niño. Pero volverlo a oír hizo que se acelerara mi corazón, porque lo que ocurrió allí fue un asesinato. Es decir, lo he revivido. Ya no necesito más que la canción o la voz, incluso de este hombre ya grande, para revivir el trauma. Y aquí me quiero detener un momentito antes de entrar a Marguerite Yusenar, porque hay una muy buena explicación también lacaniana del tema del antisemitismo y del racismo en general, que podemos ejemplificar con lo que está ocurriendo ahora en Arizona. No necesitamos irnos más allá. Y siempre que se trabaja por parte del poder un discurso racista, se tiene que presentar al otro de dos formas aparentemente antitéticas. Hay dos discursos frente al otro aparentemente antitéticos. Una es, vamos a poner ahorita el caso Arizona, esta gente viene a quitarnos nuestros trabajos, en este momento en particular de la economía norteamericana. Esto se repite no solo en Arizona, sino en todos los Estados Unidos. Es decir, son los migrantes quienes nos quitan empleo y junto a un discurso que vienen a aprovecharse de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de educación, no pagan impuestos. Es decir, lo mismo que el discurso antisemita. Son insignificantes, no son humanos, no se merecen estar en este espacio vital, que era lo que buscaba Hitler, digamos, la ampliación del espacio vital de la raza aria. Y, sin embargo, qué curioso que en el mismo discurso son poderosos, son los ricos, se quedan con nuestros puestos de allí. El judío era visto como quien se quedaba con los puestos importantes en las empresas, quien manejaba las fábricas. Es decir, por un lado es no humano, es prácticamente una rata a la que hay que exterminar, pero por el otro es un discurso absolutamente antitético, porque si es esto, ¿para qué lo quiero exterminar? Si es tan insignificante, no necesito separarme de él. Entonces, resulta que en una lectura lacaniana del tema, el otro, que ya sabemos que no existe, pero que es ejemplificado en el orden de lo simbólico, cumple o está allí donde está uno de los nombres del padre, que es la ley. Sí, él puede transgredir la ley y yo no. Y en la teoría lacaniana, aquel que transgrede la ley es aquel que puede vivir en el otro lado del deseo, en la jouissance, que no se puede traducir solo como enjoyment o como placer, porque en francés tiene este doble sentido de sentir placer mediante el dolor, pero que podemos traducir en el caso específico del tema de los nombres del padre como el transgresor de la ley. Entonces, no es gratuito que sea en Arizona, donde primero se les exterminaba como animales, había hasta permiso de cacería, y luego sea el miedo a que me quiten mis puestos de trabajo. Pero se necesitan esos dobles discursos, porque aquello que está más allá de lo simbólico, según Lacan, aquello que excede lo simbólico, aquello que es la excepción de lo simbólico, es lo que tengo que excluir de mi propio sistema simbólico para poderlo hacer coherente. Es decir, no hubiera podido haber violencia, más bien, la violencia contra el judío es la condición misma de la creación del Estado nazi. Lo que le da coherencia al discurso de lo ario es la exclusión del judío, la exclusión del otro, que curiosamente es el que puede transgredir la ley, el que puede tener el placer que yo no tengo, porque yo sí estoy en el lado de lo simbólico, yo pertenezco a este lenguaje que yo mismo construyo. Lo mismo el granjero de Arizona que primero podía matar, y ahora mejor ya tiene una ley en la cual es considerado prácticamente no persona el inmigrante, porque no tiene papeles y puede ser tratado como tal. Pero en todo acto de racismo ahí está doble. Un ejemplo menos sintomático, pero igualmente curioso. Siempre se habla, por ejemplo, pienso en el caso de la negritud y de lo negro, porque tiene su énfasis, del poder sexual de lo negro, y hay una especie de mitificación, que los negros son mucho más jacarandosos, digámoslo en correcto mexicano. Estos cuates sí pueden tener gozo. Bueno, justamente son quienes pueden transgredir la ley, son estos que sí, un poco también como los latinoamericanos hemos visto muchas veces, estos que podemos tener placer, que vivimos del placer, que hacemos del placer nuestra vida, pues mejor quítalos. Pero siempre en un doble discurso. Curiosamente son también quienes nos quitan los trabajos, es decir, quienes están dispuestos a hacer el trabajo que nosotros no hacemos. Un poco lo que pasa, por ejemplo, también en la banlieue parisina, en los cinturones de miseria de París, donde ahí hay un tema que es más fuerte todavía, porque entra lo que no ha podido el francés actual, no tiene cómo responder a nivel de discurso, que es el tema del migrante con la característica religiosa, islámica en particular. Entonces, no le puedo poner burka, y digo, en la escuela tengo que, la escuela es el espacio de lo público y de la elección. Entonces, el pretexto del Estado francés por la prohibición de la burka, con la que yo no estoy de acuerdo, es a la niña que se pone una burka, el padre la obliga. Es una cuestión de masculinidad, y entonces de su cultura islámica. Y el territorio de la escuela pública es el territorio de la libertad. Entonces, aquí puede no venir con burka, porque es el territorio de la laicidad, del Estado francés laico. Lo curioso es que el Estado francés laico es en sí mismo una elección. Es decir, hay una mitologización de la libertad frente a la no libertad familiar, la libertad del Estado frente a la no libertad, cuando en realidad se le está imponiendo a la misma niña por parte de la masculinidad, del poder civil, otro sistema como el mismo de la burka. En Suiza se acaba de aprobar, seguimos en el mismo ejemplo, sí la mezquita, no el minarete. Es decir, puedes ir a la iglesia, pero no puede haber alguien que hable y que llame. Entonces, quitemos las... en ese mismo contexto que se quiten todas las campanas. Porque las campanas es un modo de llamado a la iglesia, que porque ya está más metido en la sociedad y porque ya no es el otro, sino es la mayoría, es permitido. Y el otro que habla como árabe y que grita y que llama a la oración de una u otra manera, ese sí es visto como excluido. Y aquí estamos hablando justamente del tema de la exclusión como parte central, como la misma violencia de la exclusión, como parte central de lo que hace coherente el sistema. Cuando no hay una guerra posible que librar, hay que inventar incluso un enemigo. o construir a ese enemigo en función de mínimas fuentes. El caso de la guerra de Bush contra el terrorismo. Vamos a ir a encontrar armas de destrucción masiva. Cuando no encuentro armas de destrucción masiva, pues mi discurso se cae por completo porque la justificación de la guerra está basada en una exageración. Qué curioso que, por ejemplo, en donde más hubo antisemitismo en Alemania es en las comunidades con menos judíos. Eran vistos mucho más como amenazas allí donde eran minoría que allí donde sí ya estaban, como en las grandes ciudades alemanas, incorporados en la vida cotidiana. Mientras más minoría, más fácil ser excluido. Vamos entonces ahora sí ya a Marguerite Jursenal, pero quería terminar con esta parte que más bien era de ayer. Hay otra forma de encontrarse entonces con la historia en la novela. No se trata del panorama, de la época, del recuento pormenorizado de batallas. Lo supo bien Marguerite Jursenal, quien pasó, ahí le falta un acento, literalmente toda la vida intentando escribir una novela en particular, Sus memorias de Adriano. Las esbozó y escribió entre los 20 y los 25 años, casi incluso yo diría como un texto en sí mismo traumático y las destruyó. Las intentó una y otra vez desde entonces. Las pensó, por ejemplo, en algún momento como diálogos filosóficos, como diálogos platónicos. Y así las escribió en parte, en tercera persona. Un día, sin embargo, Marguerite Jursenal descubrió lo inevitable. Adriano hablaría, ya viejo, en ellas. Su voz, su cuerpo parlante, el escándalo del cuerpo parlante, aunque sea con varios siglos de diferencia. O como quería Jursenal, las manos de dos docenas de ancianos entre ella y el emperador. Así lo dice en sus notas. Mínima alma mía, tierna y flotante, huésped y compañera de mi cuerpo, descenderás a esos parajes pálidos, rígidos y desnudos, donde habrás de renunciar a los juegos de antaño. Todavía un instante, miremos juntos las riberas familiares, los objetos que sin duda no volveremos a ver. Tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos. Ese es un epígrafe que ella divide en dos, lo pone como parte de los títulos y lo usa al final de la novela, tomado obviamente del emperador. Y de eso se trata justamente el acto mismo de novelar. Entrar en la muerte con los ojos abiertos. En sus cuadernos de notas a las memorias de Adriano, Marguerite Jusenard traza un mapa con los trazos de sus trazas, sus equivocaciones, sus idas y venidas por la materia de la novela. Todo el empeño radica en narrar el primer momento secular de Occidente. ¿Por qué le interesa tanto a Adriano a Marguerite Jusenard? No como personaje, ni siquiera para rastrear cómo se vivía en la época de Adriano, sino porque ella se da cuenta, al leer en la correspondencia de Flaubert con Luis Collet, que ese es el primer momento en Occidente en que el hombre está solo con el hombre, sin Dios, vinculado panteísticamente con el todo. Y lo que dice Flaubert, o lo que Flaubert le dice a su amante, es cuando los dioses no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre. ¿Cómo narrar ese momento único de la historia en el que solo estuvo el hombre? Ese es el empeño de la Jusenard. Dice Jusenard ahora de su método. Tomar una vida conocida, concluida, fijada por la historia, en la medida en que puede serlo una vida, de modo tal que sea posible abarcar su curva por completo. Más aún, elegir el momento en que el hombre que vivió esa existencia la evalúa, la examina y por un instante es capaz de juzgarla. hacerlo de manera que ese hombre se encuentre ante su propia vida en la misma posición que nosotros. Es decir, Jusenard cumple con algo que yo he estado diciendo, la novela como juicio, la novela como acto jurídico y aquí incluso como autoexplicación, como, es decir, el juez del tribunal es el propio Adriano viejo que tiene por vez primera, como no tenemos nadie en la vida más que a la hora de entregar nuestra alma a quien nos la dio, como diría Manrique, la posibilidad de evaluarla, de juzgarla. Es decir, la posición del yo que narra es la misma posición del lector que ve lo narrado. y esto se presta mucho a lo que nosotros estábamos diciendo, como el yo no existe, este yo que narra, narra desde el presente de la muerte, ante la antesala de la muerte, el pasado. Porque la única persona que lo ha contado ya desde, desde la muerte, obviamente, de manera inventada, es Schotterbrand en sus memorias de ultratumba, que es una maravilla de descubrimiento. puedo escribir un libro donde me enjuicio incluso ya desde la muerte. Obviamente, es un tema ficticio, pero el narrador de una novela histórico-biográfica, como es esta diferencia entre lo que hemos visto con esta novela que deshace incluso la historia, que no le importa la historia en mayúsculas, sino la historia individual de los personajes en medio del gran acontecimiento histórico, guerra y paz. La novela histórico-biográfica en una novela histórico-biográfica, el narrador es ya un testigo de sí mismo, que saquea los papeles viejos, los textos, los trazos de esa vida que Yurcenar lo intuye, está siendo sujeta a juicio por el mismo sujeto. Una vida de la que es testigo, sobreviviente y juez implacable. Otra vez la suprema intuición de la novelista en sus diarios. escribe Marguerite Yurcenar, decirse constantemente que todo lo que yo aquí cuento está desmentido por lo que no cuento. Reconstruir desde adentro lo que los arqueólogos del siglo XIX han hecho desde afuera. El adentro al que se refiere es el trauma mismo, el evento excesivo. No se nos olvide la guerra, estamos hablando de la vida de Yurcenar, el destierro, la búsqueda del amor lésbico, en este caso del autor en medio de la escritura, su aceptación de su amante. Ese es el adentro del desastre, de la catástrofe, el choque de trenes al que se refiere Freud en su Moisés y el monoteísmo. De hecho, pasa una cosa curiosa que ella cuenta en sus diarios. Se le pierden todos estos primeros borradores y muchos años después en su casa en Maine le llega a Marguerite Yurcenar un baúl con cartas con su correspondencia, muerto el padre y empieza a leer las cartas con el objeto de irlas tirando a la chimenea y de deshacerse de esta correspondencia personal y de pronto abre una que dice querido Marco y le cuesta muchísimo trabajo saber quién es, por qué se traspapeló esa carta allí quién es Marco y obviamente se da cuenta más noche que Marco es el corresponsal de el emperador Adriano y que era una carta que ella escribió como un pedazo de la novela. Es decir, la propia novela se puso frente a la guerra en estado latente y emergió de nuevo en el momento en que ella tuvo en sus manos esta carta. Yurcenar cree como hará en otra de sus grandes obras Opus Nigrum con su alquimista filósofo que el mecanismo de narración de un narrador que se enfrenta a la vida de otro es de transportación. Dice con un pie en la erudición otro en la magia o más exactamente y sin metáfora sobre esa magia simpática que consiste en transportarse mentalmente al interior del otro y por eso lo que hace es el retrato de una voz dice Yurcenar evitar en lo posible cualquier intermediario inclusive yo misma por eso primera persona por eso la voz autoral le queda desaparecida y es la voz de el emperador Adriano la que asume el control de su juicio. Proust y Tolstoy son para Marguerite Yurcenar lo mismo ambos interpretan mediante los procedimientos de su época obviamente en el siglo XIX y a principios del XX cierto número de hechos pasados recuerdos conscientes o no personales o no tramados de la misma manera que la historia con mayúscula dice Marguerite Yurcenar comparando ambas obras como guerra y paz la obra de Proust es la reconstrucción de un pasado perdido en nuestra época la novela histórica por la que puede denominarse así por comodidad ha de desarrollarse en un tiempo recobrado toma de posesión de un mundo interior aquí nos está diciendo exactamente lo mismo que nosotros proponíamos en nuestro marco teórico la primera ocasión no hay novela histórica la novela histórica siempre la novela siempre está en presente por lo tanto es traer al pasado traer el pasado al presente y ahí ella aquí dice el modo penetrando en el mundo interior yo diría lacanianamente penetrando en el inconsciente y el inconsciente sabemos siempre es discurso no existe tampoco para Lacan predado no tenemos un inconsciente no hay que buscarlo en ningún lado no es una cosa así como no es una cosa la realidad es un constructo el inconsciente que es la búsqueda del psicoanálisis misma tampoco existe ni está predado ni es el mismo siempre el inconsciente es algo que se construye como discurso que es ese mundo interior al que se refiere obviamente Marguerite y Jursen aquí las dos claves esenciales un tiempo recobrado pero interno íntimo no es la historia otra vez en mayúsculas sino es como este individuo concreto Adriano aunque sea el emperador haya vivido la historia nosotros diríamos un tiempo testimonial un tiempo del testigo porque otra vez la intuición sabia de Marguerite y Jursen está diciendo exactamente lo mismo que Lacan todo se nos escapa todos y hasta nosotros mismos la vida de mi padre me es tan desconocida como la de Adriano y aquí viene esto más importante mi propia existencia si tuviera que escribirla tendría que ser reconstruida desde fuera penosamente como la de otra persona por supuesto porque no existe el yo porque no hay un mi debería remitirme a ciertas cartas a los recuerdos de otro para fijar esas imágenes flotantes no son más que muros en ruinas paredes de sombras ingeniármelas para que las lagunas de nuestros textos en lo que concierne a la vida de Adriano coincidan con lo que hubieran podido ser sus propios olvidos no solo está dando una gran lección de teoría literaria y de creación literaria es decir donde yo he oído mucho al novelista histórico que dice el novelista histórico llena los huecos que la historia no puede llenar no es tan sencillo lo que está diciendo Marguerite es mucho más radical el narrador verdadero encuentra los huecos que de por sí están en el inconsciente del personaje que es transmitido y los huecos se definen exactamente en Lacan también se definen exactamente por el vacío el hueco se define exactamente porque no está se define solo en contraste y en contacto con los discursos no existe entonces la laguna mental porque el hecho mismo de vivir es una laguna mental como no sabemos quiénes somos no sabemos nada de nosotros mismos nuestro consciente es precisamente ese lugar en el que no estamos y nuestro inconsciente es ese cruce de discursos la tarea de la literatura es pervertir esos discursos como veíamos ayer con Tolstoy subvertir esos discursos en el acto supremo literario que es justamente el de convertir esos discursos predados y hacerlos otra vez discursos eventuales discursos del acontecimiento discursos del trauma discursos incognosibles o sea llenos de huecos no llenados de huecos todo todo llenado de hueco es en sí mismo falso y pretendería que hay un sentido que el hueco llena si hay un hueco que llenar piénsenlo incluso físicamente como cuerpo si hay un hueco que llenar es porque el cuerpo ya está preconstituido yo lleno el hueco pues ya desaparece el vacío si el cuerpo no está constituido el hueco tampoco está constituido el hoyo de sentido es la misma precondición de construcción de la cadena de sentido o de significantes pero ella se da perfectamente cuenta ojalá en la reconstrucción de lo poco que yo tengo de información sobre Adriano mis lagunas coincidan con sus olvidos no llenar lo que que significa y esta es la pregunta central quizá de todo yurcenar y de toda la literatura que significa narrar los olvidos de otro sino penetrar en su trauma ser testigos de sus testimonios y como la mujer es verdaderamente inteligente supremamente inteligente nos da hasta el método para lograrlo el método de indagación es claro en yurcenar tratar de leer un texto del siglo II ojos el alma y los sentimientos del siglo II bañarlo en el agua madre que son los hechos contemporáneos ver estrato tras estrato de lo que se ha acumulado repetido en la reconstrucción del recuerdo quitando lo superficial lo no esencial lo no duradero hay un momento en el seminario 9 que Lacan dice que es el inconsciente como no puede definirlo como una cosa es una cebolla así como de pronto dice que lo real es como Lacan tiene este tipo de cosas divertidísimas dice que lo real es el chicle que se te pega en el talón como no lo puede definir pero no existe pues eso es entonces cuando define cuando tiene que definir el inconsciente dice es como una cebolla llena de capas superpuestas unas tras de otras incluso la última capa entonces Margarita Yusenaro lo está diciendo muy bien no se trata del famoso círculo hermenéutico de mis viejos maestros de hermenéutica que venían de haber estudiado con Mario Valdés en Toronto y se creían todavía el rollo este de Requer y estaban convencidos de que el círculo hermenéutico es llenable es decir que hay comprensión ahora le llamaban apropiación o aplicación dependiendo de la teoría la verdad es que no hay círculo hermenéutico la pretensión del círculo hermenéutico es una pretensión en sí misma cartesiana voy a conocer algo que ya es previo a mi conocimiento y por eso el otro día cuando alguien dijo platónico yo dije sí pero no es platónico precisamente no es platónico porque no hay nada predado ni caverna ni exterior a la caverna no vivimos en el mundo no ideal de las ideas que están afuera la deconstrucción tiene que ser una deconstrucción mucho más radical tiene que ser verdaderamente una deconstrucción entonces por eso sí se puede ir al otro por eso sí se puede ir al siglo II pero hay que bañar ese siglo II con los ojos en el agua madre que son fíjense no dice los sentimientos contemporáneos aquí la diferencia es que es como diría para otro tema el genial Truman Capote sutil pero brutal sutil pero brutal tratar de leer un texto con los ojos el alma y los sentimientos del siglo II o sea está basándose en puros elementos que no tienen que ver con la razón bañarlo en el agua madre que son los hechos casi casi está respondiendo de manera directa a la famosa intuición de Adorno que decía cómo escribir literatura después de Auschwitz cómo escribir sobre Adriano sin el holocausto no se puede cómo escribir hay que bañarla con los hechos contemporáneos no con los sentimientos no con los ojos contemporáneos es el horizonte para decirlo otra vez como decían los maestros estos el horizonte de expectativas era una metáfora bien bonita porque finalmente el horizonte se mueve con uno y parecía muy cierta yo me muevo y el horizonte se ensancha pero como no hay esta cosa cronológica no hay esta cosa lineal no hay la posibilidad de que mientras yo más me alejo más ensanche el horizonte ni tampoco de mientras más se acerque más se achique el horizonte porque eso ya trata más bien de capas superpuestas no lineales cómo se dan los procesos de comprensión si es que hay por lo menos la pretensión de comprensión no lo sabemos pero no se dan de manera no se dan en perspectiva si vamos a seguir usando el tema el término de distancia y de horizonte se dan en amalgama y se dan de pronto de manera más de la manera más rara siguiendo la intuición de Freud Lacan decía probablemente aquello que realmente tenemos reprimido nunca lo vamos a saber es un lo que nos viene a la mente que sale del estado de latencia no es necesariamente lo reprimido lo reprimido es mucho más profundo y es tan incognoscible que hay lo que Lacan llama el objeto pequeño a para que no sea el objeto porque el objeto mismo la escena primaria que diría que diría Freud el incesto primario simbólico no no regresa nunca como tal lo que yo quería decir ayer que no me salió mucho en la manera en que lo dije el tema de la angustia no es eso último que recordamos porque lo que nos causa verdaderamente la angustia no es eso que hoy decimos que sabemos que mira es por esto y porque me acordé de esto eso que supuestamente causa mi angustia que es este recuerdo está en lugar de es el objeto petit a de el verdadero otro del verdadero objeto que es la verdadera causa de mi angustia y que está tan reprimido que nunca lo voy a ver ni siquiera voy a llegar allí es muy probable que ni siquiera en psicoanálisis llegue ahí el psicoanálisis no busca no tiene herramientas ni siquiera la herramienta misma del lenguaje que busca Lacan para penetrar en lo verdaderamente reprimido porque volvemos a lo mismo veámoslo ahora neurológicamente para que no parezca para que para que ningún no freudiano nos critique como no recordamos nunca el recuerdo sino el último cuento que nos hicimos del recuerdo es imposible que nos acordemos de esa represión inicial de esa escena primaria que dice Freud no se puede ah perdón todavía estoy en el 10 todavía porque esos hombres que narramos históricamente como nosotros comieron aceitunas dice Jursenar bebieron vino se embadurnaron los dedos con miel lucharon contra el viento despiadado y la lluvia enseguecedora y buscaron en verano la sombra de un plátano y gozaron pensaron envejecieron y murieron es otra de las grandes intuiciones de Jursenar Adriano es igual que nosotros no voy a rescatar a comprender porque estos hombres igual que nosotros hicieron exactamente lo mismo pero si son los hechos contemporáneos los que voy a con los que voy a bañar la sensibilidad si queremos resumir esos tres ojos, alma y sentimientos del pasado no se puede comprender si no se conoce la herida si no se participa en ella con una pregunta hablábamos justo del tema de la participación si no se es textivo lo decimos de nuevo para comprender mejor dice Jursenar utilizar un comienzo de enfermedad del corazón se llama trauma llámenle como quieran pero ella lo dijo exactamente con estas palabras para comprender mejor utilizar un comienzo de enfermedad del corazón esa es la magia simpática la que ella alude cuando dice que hay que transportarse al otro por supuesto el novelista histórico no como lector sino como re-lector o mejor como re-enactor tiene que re-enactuar Carl Schmitt este gran pensador de la de la política formado en la teología en la teología alemana que no es cualquier teología tiene este libro excepcional sobre Hamlet y Écuba entonces yo digo justo hay que leer a Carl Schmitt sobre Hamlet y Écuba para reconocer la entrada del tiempo en el drama es decir el tema de la temporalidad aquí si es también central o a Jürgen Senar que se pregunta ¿qué es Écuba para él? como Hamlet al ver al actor ambulante que llora por Écuba una Écuba que desconoce porque el actor derrama lágrimas auténticas y ha logrado dice Carl Schmitt establecer con esa muerte tres veces milenaria una comunicación más profunda que la del mismo Hamlet con su padre enterrado la víspera pero cuya desdicha no siente del todo por estar dispuesto a vengarlo sin demora es decir se superpone la venganza al duelo Lacan tiene una lectura de Hamlet mucho más radical dice no lo que pasa es que el tío ya es Hamlet ya logró el incesto primario que él no puede lograr con la madre mató al padre y se acostó con la propia madre de Hamlet entonces matar al tío es matarse a sí mismo al otro simbólico obviamente que es él es una lectura mucho más radical vengar sin embargo para seguir esta línea vengar no es participar del dolor del otro es asumir nuestro dolor el de la pérdida como el único Hamlet llora por sí mismo en cambio el actor que llora a Ecuba sufre de verdad por ella esa empatía esencial esencial a nosotros como humanos de la que ha hablado también Jackie es lo que busca el verdadero novelista el novelista busca que seamos como el actor que llora por Ecuba cuyas lágrimas pueden ser mucho más auténticas porque llora por otro a diferencia de Hamlet que llora no por otro eso sería el duelo total sino por sí mismo vía la venganza que cualquiera que le haya pasado una muerte importante en su vida sabe que esto es un juego un juego del que obviamente Freud también habló muchísimo en este ensayo que es uno de los ensayos señeros de Freud insuperable que se llama duelo y melancolía la diferencia del duelo y la melancolía para Freud es que la melancolía termina siendo un grado de psicosis es decir en el duelo hay lo que el propio Freud siguiendo algo que ya había intuido para el sueño llama el trabajo del duelo como el trabajo del sueño y es en el propio trabajo del duelo que se supera la pérdida en cambio en la melancolía hay un narcisismo primario como el de Hamlet y en realidad lloramos por nosotros mismos como puede ocurrir en cualquier proceso de la muerte de un ser querido hay un momento en que primero lloramos por lo que el otro deja en nosotros como hueco no por el otro y hay mucha gente que seguirá siempre llorando el hueco en mí y no al otro eso sería el melancólico el que logra hacer su trabajo de duelo logra aceptar en lo que significa eso la pérdida ¿por qué logra aceptar la pérdida? porque llora por fin al otro es el otro el muerto entonces en el momento en que yo logro mediante el trabajo de duelo por decirlo así separar mi sufrimiento de mí mismo y sufrir por el otro se logra un proceso mucho menos diría Freud psicótico que el del melancólico pasa lo mismo exactamente en el amor para Lacan que hemos citado tanto aquí si el que ama vamos a pensarlo como Carson Macullers esta maravillosa escritora en la balada del café triste que hace mucho ella la distinción entre el amado y el amante si el amado ama al otro porque se ve reflejado a sí mismo en el otro o quiere ser lo que el otro anhela tener es decir exactamente lo mismo especular no hay verdadero acto amoroso sería una especie como de melancolía amorosa es decir o yo quiero cubrir el hueco del otro que incluso es tan absurdo porque nunca sé cuál es ese hueco o quiero que el otro cubra mi hueco es una proyección falsa ambas son proyecciones falsas son proyecciones especulares y acuérdense que la imagen del espejo por eso en Lacan es tan útil siempre está volteada pasa exactamente lo mismo que con el trabajo de duelo si yo solo proyecto incluso en el otro que ya no está en la ausencia siempre siempre incluso en el deseo muerto o no la persona hay una ausencia si yo proyecto esa ausencia y solo lloro por la ausencia estoy llorando por mí no por el otro porque el que siente la ausencia el que está dice Rosario Castellanos en un bellísimo poema que lo dice mejor que todo Lacan el que se va se lleva a su memoria su modo de ser río y de ser aire de ser adiós y nunca muy bien estábamos ya en el 13 y no será que el llanto y el grito son las dos únicas maneras de leer el cuerpo que da cuerpo al dolor es el mismo apenas cambia dice Jursenar nada más estable que la curva de una clavícula el lugar de un tendón o la forma de un dedo del pie o sea todos siempre hemos tenido el mismo cuerpo pero ahora viene esta maravilla de Marguerite Jursenar pero hay épocas en las que el calzado deforma menos el empeño entonces consiste en novelar ese siglo muy de cerca el siglo de la libre verdad del pie descalzo no hay tarea tan apasionante como la de confrontar los textos escribe en sus notas Jursenar oír a los abogados del juicio sus peroratas y posturas pausanias lo mismo que el plutarco de las moralia a quienes culpan y a quienes exculpan en el caso que es la vida de Adriano y escuchar a los testigos llamados a escena en el caso de Adriano no puede faltar Antinó el tierno enardecido que decía Percy B. Shelley hay que escrutar su rostro tantas y tantas veces esculpido tenemos pocas imágenes de Adriano pero todo el mundo se ha imaginado al bello Antinó el rostro de un hombre cuya importancia no radica en haber sido político o filósofo porque no fue nada de eso su única importancia por lo menos en la historia fue ser amado y en la historia de Roma es el hombre más amado incluso no estuvo metido en ninguna intriga no sabemos nada político de él en ocasiones aunque no a menudo dice Marguerite Yurzenar me asaltaba la impresión de que el emperador mentía y entonces tenía que dejarle mentir como todos hacemos nuevamente Chapo quien así escribe lo hace sobre un personaje literario su testigo el narrador acepta entonces que la verdad no es pura que nadie puede jurar nunca que va a decir toda la verdad y nada más que la verdad para seguir con mi tema de juicio por eso el testigo reconoce que las voces que le hablan y a las que da voz son más dignas de atención que sus propios gritos los gritos del lector del que yo ya he hablado otra perla de las notas de Marguerite Yurzenar de alguna manera toda vida narrada es ejemplar lo que decíamos ayer incluso del testimonio de cualquiera que testimonio ustedes yo cualquiera se escribe para atacar o para defender un sistema del mundo hay tres líneas dice Yurzenar en la biografía de todo ser humano y nunca son una horizontal y dos perpendiculares son tres líneas sinuosas perdidas al infinito constantemente próximas y divergentes por cierto si Lacan hubiera leído esto le hubiera dado de besos porque es lo imaginario lo simbólico y lo real lo que un hombre ha creído ser lo que ha querido ser y lo que fue esas tres líneas sinuosas nunca se entrelazan siempre se intentan tocar la una a la otra es una suprema intuición de biógrafa y de psicóloga lo que un hombre ha creído ser lo que ha querido ser y lo que fue el imaginario lo que ha querido ser el ego lo que ha creído ser lo simbólico y lo que fue siempre incognoscible lo real no otra cosa hace Jung en su curioso y sabio libro anciano es el libro mejor de Jung se acaba de imprimir la versión digamos que podemos tener todos porque era un álbum en inglés todavía no está en español porque son todos sus dibujos entonces es una edición facsímil a colores con su cuaderno rojo enjuiciar esos sueños lo que ha querido ser esas imágenes lo que ha creído ser y esa historia mal contada narrada por un loco y vacía de sentido que dice Shakespeare obviamente la vida vivida lo que fue el libro rojo es la versión completa de un libro que si conocemos en español que se llama imágenes sueños pensamientos pero no tiene dibujos y está expurgado y es una versión de Marie-Louise Bonfranc una de sus discípulas de la escuela de Eranos 19 todo ser que haya vivido la aventura humana vive en mí esta es Yurzenar todo aquel que haya sufrido un trauma y sobrevivió para contarlo vive en mí digo yo después de Shakespeare dice Borges todos somos Shakespeare nuestras fantasías de interpretación dejan intactos los textos mismos que sobreviven a nuestros comentarios este soy yo pero es muy importante porque de alguna manera hay que vencer esta tentación de la interpretación no se trata de intentar comprender acto obsceno por naturaleza sino de actuar participativamente en el drama como el actor de Quellora Ecuba en la obra que monta Hamlet para sus para el rey y para su tío sumergirse en la escritura del desastre en la incompletitud del mundo y el vacío del ser en el devenir del significante hacedor verdadero de las historias por cierto siempre parciales y siempre incompletas el valor humano de una novela biográfica o histórica sería mi conclusión de Jursenard aumenta con la fidelidad a los hechos y eso también lo piensa obviamente Marguerite Jursenard estamos de acuerdo a unas sabiendas que no hay hechos sino reenactuaciones del trauma inicial de la primera pérdida pero es cierto es más humano no necesariamente más auténtico no hay nada auténtico aquel juicio que cita a más testigos aquel que contrasta más versiones incluidas las del propio lector testigo último de lo vital que busca tanto en medio del documento y yo diría ahí no del fac simil sino usando el término francés sino del falso simil del fac simil que es toda testificación solicitada al documento histórico copia de una copia falsa puesto que requiere de la experiencia y toda experiencia sobrepasa al conocimiento y es en sí misma un exceso y un trauma para mí es importantísima esta diferencia el fac simil sería la copia tenemos que definir desde el principio que no existe fac simil porque no existe copia fidedigna por cierto si alguien es notario aquí o esposo o esposa de notario pues no sé qué va a hacer hoy en la noche después de que ha firmado tantas veces doy fe doy fe del falso simil de la falsa copia que es toda testificación nadie puede decir juro decir toda la verdad nada más que la verdad porque no existe la verdad no existe más que la reenactuación de el hecho contado muy posteriormente ha ocurrido por el trauma muy bien vamos ahora para que podamos tener mucho tiempo mucho más tiempo espero para discutir porque ya se nos está acabando todo el tiempo el seminario a noticias del imperio casi sin pausa noticias del imperio tres novelas que no siempre hacen una y aquí me voy a tener que no es que me vaya a salir un poco del tono este del testigo pero si necesito un poquito de explicación sobre desde donde escribe del paso y algunas de estas son también obviamente provocaciones sobre la literatura mexicana nacidas de mi propia lectura la tradición central de la novela en nuestro país es histórica la gran novela mexicana nuestro equivalente a la utopía narrativa norteamericana la que los norteamericanos llaman la gran novela americana tiene que ver con la historia así nace con el periquillo sarniento un pícaro trasplantado a nuestras tierras en la tradición del Guzmán de Alfarache del Buscón y de Tom Jones el género tiene en México siempre curiosamente elementos de periodismo y de costumbrismo la novela histórica en México desde su nacimiento es una novela de cruce de discursos la novela mexicana además siempre ha tenido el elemento de juicio y confesión que encontramos como característica central de la novela desde sus orígenes las mejores novelas mexicanas del siglo XIX son históricas Riva Palacio Martín Garatú Samonja Casada Virgen y Mártir Manuel Paino el fistol del diablo pero sobre todo los bandidos no es gratuito que a ellos también se deba el libro rojo basado en casos de juicios de la inquisición la novela mexicana del siglo XX arranca siendo crónica histórica de las revoluciones de nuestra revolución pensemos simplemente en los de abajo rescatada por contemporáneos hasta 1927 no se la leía tal camino se instaura como un subgénero de tal forma que nuestras vanguardias novelísticas todas son un ajuste de cuentas con esa tradición incipiente pero decisiva Pedro Páramo de Juan Rulfo al filo del agua de Agustín Yañez José Revueltas en el luto humano no es gratuito tampoco que las dos grandes novelas que cierran el ciclo sean parodias del lenguaje y de la identidad en la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes y del cliché del personaje y la estructura las memorias en los relámpagos de agosto de Jorge Ibargo Engoit todo esto es lo previo que necesitaba cuando en 1987 Fernando del Paso publica Noticias del Imperio no empezó como se ha dicho muchas veces la nueva novela histórica mexicana Del Paso reencauzó el árbol literario su fuerte tronco en lugar de usar a la revolución ya moribunda incluso como discurso político volvió al siglo XIX que el propio Ibargo Engoitia había usado para su última novela publicada Los Pasos de López sobre Santa Ana el camino literario de Fernando del Paso había iniciado con un ajuste de cuentas con Rulfo en su José Trigo nuestra única auténtica novela Joyceana está dedicada a Rulfo de hecho había ido después al canon de la novela paródica por excelencia Rabelé en su Palinuro de México a mi juicio la mejor novela de Del Paso una novela inagotable que acaso sea su verdadero legado literario allí el porfirismo a diferencia de como ve la historia en Noticias del Imperio es retratado con ironía y con dolor y melancolía Del Paso hace referencia al suceso que rompió con la ilusión ideológica de la revolución institucionalizada la masacre del 2 de octubre de 1968 en un fragmento de Palinuro que es a su vez puesta en escena actuación obra de teatro Palinuro en la escalera está incluso escrita como obra de teatro sin embargo lo que un escritor genial realiza no es solo es un reacomodo de la biblioteca una reclasificación de su tradición sino un reacomodo del canon entero en literatura no debemos olvidarlo no hay la diferencia útil para la música entre canon y repertorio porque el ejecutante es el lector el supra lector escritor es el supra lector escritor quien logra con una nueva obra que se lea de forma totalmente distinta toda la literatura pasada como sabía muy bien T.S. Eliot en su criticar al crítico de manera que Noticias del Imperio instaura una revisión de la literatura novelística mexicana que no es sino una vuelta a su tronco más frondoso ilusión óptica porque el momento anterior que Margot Glantz llamó onda y escritura había logrado que olvidáramos la novela de la revolución y sus parodias haciéndonos pensar que el juvenilismo y su evangelio o nuestra particular y muchas veces fallida reescritura del nouveau roman eran la novela mexicana Ignacio Solares y Eugenio Aguirre o Enrique Cerna y Rosa Beltrán en distintos momentos y Eduardo Antonio Parra u otros abrevamos en una larga tradición que curiosamente requirió la lectura excepcional de Del Paso para ampliar el canon ahora sí ya sobre Noticias del Imperio lectura del pasado desde el presente Noticias del Imperio es en realidad tres novelas y esa es su tragedia una de ellas la más imaginativa está compuesta por los monólogos de la anciana emperatriz Carlota un recurso que tiene mucho del fantasma Orsini de la excepcional Bomarzo de Manuel Mújica Lainez la otra está compuesta por fragmentos tolstoyanos en tercera persona con un narrador enjuiciador lejano la más datada de hecho de estos fragmentos la que menos funciona en las relecturas actuales del libro y otra muy incisiva escrita de cerca de los personajes que narra en un lado y otro del Atlántico allí en esa tercera novela están los mejores momentos históricos del libro la batalla de Camarón Camarón por ejemplo o el fusilamiento de Maximiliano en algunas ocasiones la autoconciencia del narrador que se erige en juez lo hace en detrimento de la ilusión novelesca en por ejemplo el último de los mexicanos el parágrafo casi final del libro del paso establece su credo histórico como en ciertas películas el narrador nos cuenta el final de cada uno de los personajes quién murió dónde ocurrió y el hecho hasta que un día muere Carlota Amelia de Bélgica la emperatriz que tan pasionalmente nos habló a nosotros y a Maximiliano desde la locura en la novela de del paso muerto el perro se acaba la rabia cita del paso el refrán pero agrega y ahora cito del paso la última página jamás sería escrita y no sólo porque la locura de la historia no acabó con Carlota también porque a falta de una verdadera imposible y en última instancia indeseable historia universal existen muchas historias no sólo particulares sino cambiantes según las perspectivas de tiempo y espacio desde las que son escritas no siempre sin embargo funciona este narrador ensayista que nos dice desde dónde habla cuál es su divisadero como decía del punto de vista histórico don Luis González y González cuando menos lo hace es en las siguientes páginas en las que a la luz del imperio fracasado del paso analiza la historia contemporánea de México como profesor de secundaria si esto fuese posible porque necesita él mismo decir y lo cito uno podrá siempre talento mediante hacer a un lado la historia y a partir de un hecho de uno de los personajes históricos construir un mundo novelístico y dramático autosuficiente y es que la misma noticias del imperio es una prueba de que no se puede escapar de la historia el novelista histórico por otro lado no es crítico literario las páginas de noticias del imperio que bien podrían ir en un apéndice en las que su autor hace recuento de los libros leídos y sus aportes al propio libro son un tumor extirpable se necesita un acto límite cuando se escribe novela histórica de construir la experiencia y el discurso de los límites esa es la verdadera participación política de la actual novela histórica escribir novela histórica es un acto de resistencia frente al olvido y frente al poder solo así tiene sentido Teodoro Adorno que en el aforismo final de mínima moralia escribía la única filosofía que puede ser practicada responsablemente de cara a la desesperación es el intento de contemplar todas las cosas tal y como se presentarían a sí mismas desde el punto de vista de la redención no hay redención término mesiánico sino en todo caso reconciliación término humano reconciliación no en el sentido judeo cristiano de perdón muchas veces tristemente en la historia humana el que perdona se considera superior al perdonado sino en el casi gráfico el que ve al otro y lo acepta y entonces también se acepta a sí mismo se reconcilia el personaje de Coetze al que ya hacíamos referencia la hija en Disgrace esta novela verdaderamente terrible traumática se reconcilia con el que la viola en el momento en que acepta no solo tener al hijo sino casarse con él vivir con él la aventura de esta yo no digo que simbólico porque es tan fuerte la novela que no es simbólico de Sudáfrica post apartheid ve al otro y lo acepta como una única forma de aceptarse a uno mismo el hombre así visto no es un ser hecho hoy diría yo prehecho sino un conjunto de débiles intensidades si se me permite el término becketiano que puede entrar en resonancia con otras no en perpetua competencia no puedo seguir seguiré dice uno de los personajes de becket reconciliación que niegue todo romanticismo que produzca una crisis en el sentido etimológico algo que se rompe se para y así permite que se lo vea reconciliarse con el otro precisamente porque es otro no porque deseo románticamente que se parezca a mí en este tiempo de incertidumbre reconciliarse seriamente solo puede provenir de la diferencia no de la semejanza ese es el acto político más radical en un mundo que requiere el pensamiento radical como única forma de pensar pienso otra vez en Carl Schmitt y su crítica feroz del romanticismo al que él veía y lo cito como ocasionalismo subjetificado en un mundo secularizado donde el ser humano como decía Yurzenar para Adriano ocupa el centro del escenario todo lo que aparece es relevante y aparece en una ocasión el narcisismo metafísico cuyo último brote fue el movimiento Beat no es sino una forma de egoísmo que rehúsa toda reconciliación verdadera el romanticismo es un ensimismamiento para decirlo de golpe caro a la adolescencia necesitamos una reconciliación madura de otro orden más duradera por más compleja que nace de la decepción como ya dijimos pero la supera en esta sociedad individualista y desintegrada solo una revaloración de lo político puede ser el preámbulo de esa reconciliación que propongo desde la literatura no aquella que nace de la idea de que solo el individuo emancipado del orden social burgués es la única autoridad metafísica el ciudadano este que ya se dio referencia en la primera sesión no la vida termina y no hay nada más allá dice Beckett y yo lo cito de nuevo no pensemos entonces en un futuro de absolutos el capitalismo tardío que parece haber llegado a su fin y de cuyos estertores somos hijos nos ha dejado un futuro construido solamente con fragmentos nuestras identidades también son fragmentos y esa es su mejor herencia ahora que agoniza en un canto fúnebre al mercado emergerá un nuevo estado y volverá necesaria la política de la hoguera de nuestras vanidades intelectuales afirma Simon Critchley emergerán las cenizas de la compasión la ternura y la generosidad esa es una esperanza al menos que del desmantelamiento inminente de la arrogancia humana emerja un futuro de reconciliación verdadera ya casi termino el diagnóstico de la modernidad tardía el colapso reciente del capitalismo hurra y sus nuevos ídolos no podría en ese sentido ser más sombrío al viejo nihilismo le ha sobrevenido un pensamiento que no rehusó a la metafísica y que o bien buscó supervivencia en el fundamentalismo religioso islamismo ultracón seguidor de la idea de que el diseño inteligente es una versión más certera que la evolución de la teoría darwiniana o en el fundamentalismo político con el populismo perpetuo de Chávez a la cabeza pero también con la antidemocracia de Putin no muy al azar vaga Nietzsche ya lo sabía y en su voluntad de poder ironizaba sobre los nuevos ídolos con grandes mayúsculas en un mundo secularizado vendrían los republicanismos los nacionalismos los fundamentalismos si el ateísmo produce conformismo no necesita el pensamiento para existir la duda entonces perece este mundo sin metafísica nos debe producir angustia no consuelo desde la decepción esa categoría del pensamiento que Jorge Cuesta el extraordinario ensayista mexicano inventó para referirse a la cultura mexicana decía por ejemplo que López Velarde era buen poeta porque decepcionaba al paisaje decepción quiere decir alejamiento perspectiva Slavoj le llama paralaje de la decepción religiosa el famoso dios ha muerto Nietzscheano a la decepción política de este tiempo atrozmente violento en el que la sangre brota en las calles con la alegría y el desparpajo de las burbujas de champán decepción entonces y es lo que propongo como categoría analítica alejamiento o como decía Bertolt Brecht distanciamiento no tengo empacho en afirmar que se trata de una salida más plausible que volver a caer en la metafísica religiosa o política y en la vana idea de trascendencia la pregunta central sobre el significado de lo humano en un mundo en donde la respuesta no puede estar más allá de lo humano no fuera de nosotros sino dentro de nosotros es la pregunta y la respuesta más centrales y con esto termino yo y les doy la palabra a ustedes por allí hay un micrófono ya no tuvimos preguntas ayer fuimos tan contundentes nadie mandó preguntas por correo yo quería preguntar si la literatura que le entendí un poco todo el seminario como esta narración artística de lo que pretendemos ser y no somos en un yo que queremos inventar se puede también a partir de eso decir historia o hacer historia o narrar la historia yo quería preguntar cómo vemos o cómo podemos disfrutar a partir de eso la narración la novela que es como es decir la historia novelada no literatura artística porque eso es lo que me pareció a mí que estuvimos tratando todo el seminario como la novela no existe yo entendí que la literatura tal cual como la plantea usted se trata más bien de una de una reconstrucción a partir del arte de buscar lo que nunca vamos a comprender ¿verdad? entonces yo quisiera más bien trasladarlo un poquito o que me explique un poquito cómo podemos trasladar la la historia novelada que leemos día a día que es lo que más comúnmente tenemos al alcance son datos que nos presenta un narrador que no se aleja tanto de ese yo y que como quiera nos agrada la disfrutamos la vivimos nos identificamos inclusive con los personajes que son que son testigos y que son este vividores sobrevivientes de algún evento específico histórico y que nos y que nos atrapa que nos atrapa y este yo creo que ahí está la historia también ¿no? yo creo que que esta pregunta es bastante importante interesante porque lo que yo hago es que ya no creo que haya una sola diferencia entre lo artístico y lo no artístico es decir nosotros podemos ir a ver voy a poner un ejemplo no literario y luego voy a ir a uno literario nosotros podemos ir a un museo hoy pueden incluso si quieren meterse al MoMA al Modern Art Museum por internet y pueden ver una obra que está sucediendo en este momento físicamente una pieza que es un performance de la abuela del performance le llaman yo digo que es la abuela y la nieta porque está muy por encima de los seguidores de ella que se llama Marina Abramovich y ella está hoy haciendo un performance impresionante está haciendo una retrospectiva de sus performances que es un arte esencialmente efímero entonces para lograrlo lo que hizo es primero hacer un taller en su casa en New Jersey de tres semanas y preparar a los que van a actuar como si fueran ella entonces escogió obviamente mujeres de todas las edades porque ella ha hecho performance desde los años 60 y con los videos del performance ellas van a actuar el performance pero pueden salir cosas totalmente distintas hay un performance uno de los más famosos de ella en que todo el dibujo es a partir de cortes en su piel y hecho con su sangre entonces por más que se siga una línea pues la actriz que lo interprete lo va a reinterpretar y la pieza que ella está haciendo en este momento performando en este momento es una pieza en la que ella está sentada físicamente la propia artista está haciendo el performance obviamente desde las 9 de la mañana que llega al MoMA hasta que se cierra el museo durante todos los días de la exposición lo que escribe con el cuerpo la pieza es una mesa en la que ella está sentada de un lado sin moverse y sin hacer absolutamente ningún gesto frente al público que desentra a la pieza te sientas enfrente de ella ha habido todo en estos días por cierto pueden verla todo el tiempo porque está en streamline permanente puedes ver la pieza durante las horas que tengas tiempo cada que veas tu correo electrónico ves como va la pieza y hay algunas personas que han entrado por ejemplo y se han quedado calladas otras que le han contado su vida otras que han llorado pero amargamente así otras que no han podido que después las han entrevistado y no han podido está haciendo un estudio sociológico de las respuestas a la pieza hay unas gentes que no han podido con el shock de encontrarse frente a un ser humano que no les habla hay otros que lo han visto como su espejo etcétera se ha producido en estos días la pieza tiene 3 o 4 días de haberse inaugurado los más impresionantes resultados uno puede ir a ver esa pieza de Marina Abramovich o puede uno ir a ver incluso algo no tan necesariamente viejo las señoritas de Aviñón de Picasso que están en el MoMA alguien diría desde la óptica de ahora uno es arte y otro no es arte está ya significado sancionado como arte Picasso y esto incluso hay quienes han dicho que yo no participo en esta mamarrachada y se han seguido al siguiente a la siguiente sala de exposición del MoMA no han participado en el evento para seguir con mi terminología pero uno y otro no son necesariamente antitéticos si una obra te dice algo no importa si está sancionada o no como arte más aún mucha gente va a ver las señoritas de Aviñón porque las tiene en la guía de Highlight y ni las ve ni le dicen nada como los japoneses que le toman fotos a la Mona Lisa y que ya pasas en una banda como la de la la que hizo don Pedro Ramírez Vázquez para la Guadalupana y tomas tu foto con miles de japoneses puede pasar eso o puede pasar alguien que no que llegue frente a ese Picasso y le produzca que sea un acto eventual pero no radica en su carácter artístico se está haciendo ahora en Monterrey una cosa que va a terminar en estos días está empezando de un colectivo como le llaman ahora de uno de ellos yo lo admiro mucho acaba de hacer unas cosas impresionantes en Barcelona y en toda la frontera que se llama El MAC es un grafitero y el evento se llama Rostros Queridos o algo así y ellos han mucha gente muchos jóvenes de Monterrey estuvieron durante muchos meses rescatando en el centro histórico quienes eran los Rostros Queridos el Bolero el señor este el mago de la suerte no sé cómo fue total encontraron las historias de estas personas y las pusieron al uso del colectivo llegaron estos cuatro artistas son cuatro artistas y escogieron qué piezas qué personas son las historias contables y están ya pintando sus rostros con las cuatro técnicas de grafite totalmente distintas aquí en el marco en una de las esquinas ayer en la noche estaba el MAC ya diseñando la de la de un señor que mueve como no soy de Monterrey me cuesta trabajo pero que mueve coches o que acomoda coches en un estacionamiento donde hay una ballena o la ballena o algo así yo como no sé ni quién es el señor ni dónde es la ballena me explicaron eso y se los cuento para que ustedes sepan que es una persona real de carne y hueso ¿qué están haciendo estas gentes? primero están integrando el arte urbano no sancionado por eso lo cuento a espacios sancionados o sea la gente que vea en el marco al MAC va a ver otro tipo de graffiti no este graffiti que es un código entre bandas y entre barrios y que se están incluso hay muchas amenazas para quien sabe leer los graffiti sino este graffiti artístico que produce una obra callejera efímera hay uno de ellos por ejemplo el MAC pinta con aerosol pero hay uno que pinta un cubano de estos cuatro que pinta todas esas cosas gigantescas con carboncillo porque dice que lo que él pinta en sí mismo es algo que se deshace y que entonces no le importa o les pone un fijador pero todas las veces es una pieza que en la primera lluvia incluso se transforma bueno todas estas formas alternativas de arte puse ahorita el ejemplo del performance etcétera ante cierto espectador pueden ser cuestionadas si son arte o no son arte voy ahora a las novelas para que todo depende de que novela te haya llamado la más comercial que compraste en un aeropuerto y en aeropuertos pueden vender buenos libros pero el más comercial que aparezca menos artístico puede ser el libro que tú estabas esperando y puede ser el que te produzca esa testimonialidad que tú que te haga como dijiste tú lo dijiste muy bien participas vives te identificas eres testigo como es testigo del otro no necesariamente requieres ni el arte ni lo que llamamos literatura formalmente porque pudiera ser incluso una historia de vida el libro que agarraste puede ser una novela puede ser una novela o una historia novelada no sé por ejemplo a mí me gustó mucho yo sé que artísticamente no es muy buena esta de historia de una geisha obviamente mis amigos puristas dirán y este cuate que onda como anda leyendo eso bueno es que si alguien revisa mi biblioteca se suicida pero es que te puede llamar la atención ese libro y además puedes realmente quedarte enganchado por esa historia sin necesariamente incluso enjuiciar si tiene un valor o no yo incluso creo que no debe de haber un juicio de valor porque el juicio de valor es un juicio estético que está hecho a partir de otros referentes que no son los referentes que hemos tocado y tomado en este curso y depende de tu gusto porque lo estético hasta donde me enseñó mi abuelita cuando me decía que el gusto se rompe en géneros lo estético no tiene tampoco un cartabón lo que es estético en una época no es estético en otra lo que es visto incluso como feo puede a otra persona parecerle hermoso ¿por qué cada vez hay menos crítica literaria? pues porque cada vez es más difícil hacer crítica literaria ¿qué hace un intermediario si no tiene referentes de lo que es bueno o malo lo que está bien escrito lo que está pues enjuiciar solo desde la óptica de lo subjetivo hay buenos críticos literarios que ya lo están haciendo hay una crítica terrible una de las más duras del planeta en el New York Times que se llama Michiko Kakutani que es dura como el o sea nunca quisiera yo estar en sus manos pero ella dice yo hablo desde mí a mí no me gusta este señor Murakami todos dicen que es muy bueno a mí me parece malismo una mamarrachada por ABCDFG entonces en lugar de ser la crítica dice soy una lectora que happens to be la crítica del New York Times pero soy una lectora y hablo desde mi lectura es muy válido mucho más válido que decir yo hablo desde la sanción de la crítica porque no existe en este momento ninguna plataforma de sanción crítica en ninguna de las artes que pueda decir qué es artístico y qué no es artístico qué es aceptable y qué no es aceptable ahí en ese sentido si tiene razón que finalmente la literatura es lo que se estudia como tal hace 10 años no mucho más era muy raro encontrar una exposición de fotografía en un museo alguien le dijo le dijo la fotografía la pariente pobre de las artes plásticas hoy en día hay exposiciones de fotografía que cuestan le cuestan al museo me refiero lo que a pesar de la reproductibilidad ¿no? porque por eso no se las tomaba tan en serio porque a diferencia de las otras obras que aunque dijera Benjamin que han perdido el aura son obras cultuales casi únicas y repetibles estas otras no lo son y por eso muchos artistas plásticos se burlan de lo no repetible hay algunos artistas que ya están haciendo repetible su obra y por ejemplo no sé hay gente que incluso dice nadie puede tener ya mis cuadros pienso en el caso por ejemplo de Francisco Toledo pues hago papel con mis y ahora lo último que acaba de hacer son mosaicos te puedes comprar el piso de tu patio Francisco Toledo que te cuesta 600 pesos el metro cuadrado casi como más barato incluso que muchos pisos intercerámica y tienes tu Toledo si quieres tener un Toledo bajo la óptica de que otro señor también puede tener su Toledo porque están los moldes y se van a repetir pero por cierto hay muchos otros artes que también están en molde el grabado la girografía muchas de las esculturas alguien le debería haber dicho a Slim que hay tantos rodanes que ya no gastarán tanto en esos rodanes que son reproducciones espero haber contestado esa primera pregunta a sus órdenes hipotéticamente escribir algo cualquier cosa me quiero quedar con lo que comentó ayer de que inclusive al estar blogueando estoy escribiendo y narrando la historia en el preciso momento en que lo estoy escribiendo y es testigo de o sea está testimoniando ese acto de sobrevivencia propones aquí la decepción como categoría de estudio pero no es esta decepción como distanciamiento una utopía pienso mucho en esta por eso hablé de Gijek no en esta noción de paralaje que él en inglés llama parallax que es más que un distanciamiento en el sentido brechtiano una toma de ver las cosas por lo menos de dos perspectivas distintas Gijek obviamente está haciendo aquí una lectura filosófica sin decirlo de Hegel está diciendo finalmente hay que rehacer finalmente es un movimiento de visual dialéctico lo que pasa es que Gijek está convencido que la dialéctica hegeliana y lo lee en Hegel no hay una síntesis como sus discípulos creyeron sino que la síntesis es una contradicción de los opuestos entonces el paralaje para Gijek como la decepción que yo propongo no es una reconciliación de los opuestos sino estos dos opuestos que no pueden unirse producen una paradoja algo irresoluble una poría en sí misma o un oximoron desde el punto de vista estrictamente trópico formal o producen eso justamente una contradicción y es esa contradicción la que nos permite el distanciamiento o sea no hay esa síntesis posible sino la síntesis en sí misma de cualquier movimiento dialéctico es contradictoria como la síntesis que hemos visto lacanianas todas son por algo Gijek es tan lacaniano todas son contradictorias nunca se llega al final nunca se o sea la noción misma de deseos que nunca se satisface pero obviamente los intentos sucesivos de satisfacción son en su contradicción las capas de la cebolla de las que habla Lacan en el inconsciente las capas de la interpretación o de la significación que ya sabemos que nada significa pero las capas que se van superponiendo a esa posible significación siempre postergada si no si pretendiéramos que sí existe como final claro que habría claro que sería totalmente utópico pienso leer ahora y es de las lecturas que tengo ahora pendientes regresando uno de los discípulos de Alain Badié que es otro lector desde la filosofía y la matemática de Lacan acaba de escribir un libro que es ya desde la óptica estrictamente filosófica se llama after finitude es decir y ahora después de la finitud ¿qué? este nonilismo de la finitud porque no es la nada es el no thing la no cosa de la que hablaba Lacan después de la finitud ¿qué? yo creo que esa es la pregunta en la que estamos no hay una respuesta concreta no creo que este libro tampoco proponga la respuesta pero lo pongo porque es justo lo que se está discutiendo hoy bueno y después de esto que hemos diagnosticado ¿qué? sigue habiendo actos de lectura como sigue habiendo actos de vida y la conclusión preliminar que yo haría sería solamente esa siempre y cuando sepamos que es contradictorio esa nueva contradicción es el inicio de una nueva de un nuevo intento de una nueva cadena de significantes para no decir una nueva cadena de significación porque no hay significación en sí mismo mi pregunta está relacionada con la pregunta que mencionaba sobre que había hecho don Luis González de cuál es su divisadero podría ser una pregunta como inicial para para la aproximación al texto desde esa desde ese distanciamiento también no sé si sea yo creo que las ciencias sociales yo nunca hablo de ciencias humanas porque como ven tengo mi bronca con lo humano no porque en realidad las ciencias las ciencias humanas son un invento para quitarle lo social a lo humano es como cuando alguien dice historia social toda historia social si alguien me dice que hace historia social entonces las ciencias sociales se tardaron mucho en algo que las ciencias naturales habían logrado que es la paradoja del observador de Heisenberg y que un sociólogo que yo frecuenté mucho y sobre el que trabajé mucho cuando hice mis digamos mis pininos en ciencias sociales que es Pierre Bourdieu llama la objetivación del sujeto objetivante es decir que me parece muy buena manera de decirlo si tú estás objetivando tienes que primero objetivarte a ti mismo desde donde hablo soy un profesor de liceo o un profesor universitario el caso de Bourdieu que está analizando la educación pero fui nací en Argelia llegué tarde digamos a la repartición de muchas cosas desde donde veo y este es el divisadero que proponía don Luis González con la misma inteligencia en ciencias sociales no me digo primero desde donde veo y me asumo como si fuera objetivo produzco muchos resultados miopes posteriormente si soy miope pero definí primero como miope pues que bueno la miopía es una condición de mi divisadero veo mal de lejos veo mal de lejos pues ni modo ya ese es mi divisadero entonces don Luis González hacía eso era miope históricamente veía mal de lejos entonces que hacía San José de Gracia historia micro historia se le llamó después etcétera etcétera pero ese era su divisadero yo voy a construir la historia de mi pueblo en determinada época la revolución etcétera porque es un microcosmos de etcétera etcétera los que hacen redes sociales por ejemplo los antropólogos que hacen redes antropológicas obviamente para qué haces una red que es un trabajo de locos si no es para con ese modelo ejemplificar por ejemplo porque viene viene de la vieja idea de parentesco de las nociones de parentesco de Levi-Strauss si yo hago redes sociales modernas algún día tengo que saber que esto es cómo se comporta en general es una especulación un modelo de cómo se comporta en general esta población no es que me interese estrictamente los nuditos de estas ocho familias que estoy ejemplificando si alguien hiciera por ejemplo un estudio de redes sociales de Monterrey pues no le cuesta mucho trabajo las redes redes ya los que caen en la red por ahí pues ya es de casualidad a mi maestra a Brigitte Bohem de la Meiras una de las grandes antropólogas de este país la corrieron del pueblo en el que vivía cuando hizo el primer estudio de parentesco se tuvo que ir las estructuras de poder y era queridísima como persona pero cuando publicó el libro que además yo creo que ella como antropólogo ese día se le fue el avión invitó a la presentación a sus mejores amigas que eran todas estas señoras y pues perdió la presidencia del colegio de Michoacán se tuvo que ir de Michoacán porque había develado vía los matrimonios los hijos todas las estructuras de poder que están atrás de las estructuras de parentesco por cierto de un pueblo levítico que se llama Zamora Michoacán y te tuvo que ir de Zamora Michoacán pero el juicio que haces sobre la literatura mexicana que para desde ante tu óptica es totalmente histórica ¿tienes algún viso de cambio qué es lo que ves que está sucediendo en los nuevos autores o en los autores más jóvenes o las autoras más jóvenes qué percibes en ese mundo porque si tú la llamas histórica a mí me parece ya bastante tradicional sí o sea ya rebasamos creo yo pero ha habido obviamente vino el Bicentenario y desde hace unos años vino un embelezo con el tema histórico no de la nueva generación porque la nueva 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 generación no está escribiendo necesariamente novela histórica está utilizando ciertos géneros el otro día yo en la presentación de Zapata citaba a uno de los autores que a mí me parecen más interesantes que se llama Yuri Herrera Yuri es del Estado de México pero sus temas son La Frontera y uno de sus libros es los dos los he editado en España en editoriales muy independientes pequeñas pero aquí los redistribuye sexto piso y se pueden conseguir se llama señales que precederán al fin del mundo y es la historia de una mujer que va buscando a su hermano que se fue de mojado y y es eso ¿no? una historia de frontera ¿qué veo? ¿qué veo en el en el caso de Yuri siendo que está realmente haciendo una literatura distinta? otra vez el tema que también diagnosticaba yo el día de Zapata la resistencia que las cosas que pasan en los mexicanos no nada más sean historias otra vez hay una estructura mítica abajo y los corazones aztecas y el que a veces le funcionaba muy bien a Fuentes y que al propio Fuentes no le funcionó muy bien y que ya en Villoro en el último Villoro pues ya no funciona no todo lo que pasa en el mundo pienso en materia dispuesta la novela está muy bien hasta que resulta que el temblor del 85 es casi casi Regina la novela de Velasco Piña ¿no? es el ¿cómo se llama? el sacudimiento por culpa de los dioses que se enfurecieron bueno le pasa esto un poco a Yuri a pesar de que está produciendo una literatura una literatura distinta y la que empezó en novela histórica y está produciendo para mí la mejor literatura sin género o sea mujer u hombre es Cristina Rivera Garza que empezó con una novela histórica que se llama Nadie me verá llorar que es sobre ella es historiadora además de profesión que es sobre el manicomio hizo una novela juguetoncísima muy rara sobre Amparo Dávila como personaje que se llama La Cuesta de Ilión ¿no? y ahora ha jugado con el género policiaco en una novela que es la mejor hasta ahora de ella que se llama La muerte me da es una escritora son para ella discursos son sujetos de subversión pero incluso escritores que no habían hecho historias que tenían escrito parte de sus mejores novelas haciendo historia Barra con Juárez Álvaro Uribe con el atentado la historia del atentado es una historia bien íntima sobre su papá y Fran es muy buena la siguiente es otra vez histórica sobre Federico Gamboa entonces hay como un juego en que yo y creo que si de alguna manera hay este esto que diagnosticas viendo el tradicionalismo de nuestra novela el tradicionalismo de nuestra novela histórica que pocas veces subvierte el propio género de lo histórico y yo diagnosticaba y digo ¿por qué? porque siempre ha tenido un viso de periodismo y de costumbrismo desde el periquillo incluso en las en las más este renovadoras hay algún afán didáctico ¿no? ¿cuándo no le pasa a Fuentes? bueno pues cuando se desprende por ejemplo el mismo de su de su intención didáctica ¿no? cuando juega por eso es mucho mejor y es nuestra única buena novela del nouveau román La muerte de Artemio Cruz que incluso la región más transparente porque está este sustrato mítico como relectura de la historia que a fuerza penetra en todo es como el call me Ishmael ¿no? soy Isca cienfuegos y va soy la representación de lo mexicano ¿no? yo siempre digo los personajes de Philip Roth están mal de la próstata van al doctor ¿se curan o no? ven a una antigua novia que está peor que ellos sufren más y se van a su casa y en ningún momento dicen bueno y esto es porque desde que se cayó Wall Street y las trece colonias y hay una explicación mítica y la esclavitud en la zona de Rhode Island no nadie explica ni mítica ni históricamente la historia de un personaje que sufre de la próstata yo espero un día que haya estas novelas mexicanas ¿verdad? ahí está ese tradicionalismo del que habla muy bien los cuentos muy bien bueno Mario Bellatín hace tiempo pero Mario es un instalador Mario está haciendo lo de Marina Abramovic en literatura Mario está en Mario ya el texto es un pretexto de una gestualidad incluso en algunas cosas ha habido exposición o unos perros o los cuintles subiéndose ahí en el Palastro de Sor Juana ha habido performance porque es fundamental para lo que él está haciendo está haciendo instalación con la literatura yo también cambiando un poquito ¿se oye? sí cambiando un poquito volviendo a lo de los testigos o el testigo y el testigo por ejemplo en Pedro Páramo porque está Juan Preciado en el presente de la muerte y como que cada uno es testigo de la vida de Pedro Páramo y nosotros tenemos exacto polifónica y nosotros como lectores estamos presenciando los huecos que nos dejan cada lector así es y es una novela en ese sentido totalmente inacabada porque no por nada el final para mí de la novela es en Rulfo siempre hay una clave sutil de interpretación ¿no? Diles que no me maten por ejemplo un cuento que es fantástico hay una frase final que todo el mundo interpreta solo como como el enojo ya del hijo ante el padre aferrado con la vida pero la frase es fuertísima la frase es tu nuera y tus nietos no te reconocerán de tanto tiro de gracia como te dieron si hacemos un análisis rapidísimo a alguien le dan muchos tiros de gracia ¿no? el tiro de gracia se da bocajarro pero después de haber leído un cuento en el que el hombre está todo el tiempo diles que no me maten uno se imagina necesariamente que el hombre incluso con el tiro de gracia no moría entonces ya no te reconocen o sea hay un desfiguro del rostro de tal manera que tu nuera y tus nietos no te reconocerán por tu aferre a la vida y el final de Pedro Páramo es igualmente así y entonces Pedro Páramo que ya estaba porque además recordemos la estructura de la obra se desmoronó como un montón de piedras o sea Pedro Páramo es en sí mismo una estructura simbólica fragmentaria Pedro Páramo es ahí sí el master signifier de toda la novela es el gran otro por cierto que nunca se me había ocurrido pero estaría muy padre hacer una lectura lacaniana bien seria de Pedro Páramo que se presta por completo de principio a fin se me hizo muy coherente sí 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 digo que estaría muy bien la lectura lacaniana para superar ya Pedro Páramo sí 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 ahorita que estabas hablando de bueno que estaban hablando de que si todo es entonces novela y todo el mundo escribe me recordó a Alfonso López Quintaz que hablaba de una forma de ver las cosas que es objetivizante y te quedas en el objeto lo controlas te apoderas de él o verla como un ámbito sí donde se se ven muchas posibilidades y yo creo que ahí está el novelista ¿tú cómo lo ves? bueno además no hay acuérdense que no hay un otro en el otro no hay un otro en el otro o sea no hay posibilidad de objetivizar nada porque no hay objetos no hay un otro en el otro estoy proyectando bueno es como lo ves o sea la visión que tú tienes puede ser una visión objetivizante o sea yo te veo como objeto no como un otro con posibilidades ok desde allí sí y en cambio pues toda esa por ejemplo esto que acabas de decir de Pedro Páramo al final esa imagen pues es haberle dado todas esas posibilidades a esa imagen ¿no? entonces siento que ahí está el arte y ahí está la creatividad ¿no? yo siento sí o sea estando de acuerdo en un principio insisto mucho en que la única singularidad de este arte en particular que nos ha ocupado estos tres días que es la literatura es que es en sí mismo una subversión y un cruce de discurso es un discurso que pervierte los discursos es un discurso que cuestiona las nociones de autoridad de los discursos con los que se topa incluso el discurso del padre o el discurso psicoanalítico mismo por eso los grandes análisis psicoanalíticos que se han hecho de la literatura pienso en esta mujer que citaba yo el primer día Soshana Feldman con con sus lecturas de Baudelaire o de Rimbaud pienso en Zizek estudiando el otra vuelta de tuerca de Henry James son aquellas lecturas donde el autor no está en ningún momento ya en el análisis o sea ¿por qué se dejó de hacer análisis literario psicoanalítico? porque el texto era una prueba de la anormalidad del autor entonces resulta que había que analizar realmente que el pobre Shakespeare pues en realidad siempre quiso ser mujer o era homosexual y por eso cuando en el soneto tal claro ahí está y entonces pues toda la timidez ante Ofelia de Hamlet en realidad es una homosexualidad reprimida etcétera 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 es un discurso el analizable yo no he podido tocar hoy porque no ha sido fácil para un seminario de tres días además con intentando tocar tantos temas pero habría que revisar cuidadosamente el tema de la fantasía en Lacan por eso se está haciendo tanto de estudio lacaniano con el cine la fantasía como proyección la fantasía es el único territorio dice Lacan cuando ya está en su última etapa que es cuando lo real forma parte de su centro de atención psicoanalítico la fantasía es el cruz es el lugar del cruz de la proyección del yo y de la proyección de lo real nunca hay algo tan fantástico que no sea en realidad un cruce de estos dos órdenes el orden de lo real y el orden de lo imaginario del yo construido por este ego ideal hay una película que podría analizarse con esa con esa óptica y con lo que yo contestaría también la respuesta que es excepcional absolutamente de Guillermo del Toro que es el laberinto del fauna donde la fantasía está integrada a toda la narración pero sabemos que es una proyección justo casi lacaniana de lo doble de lo real y del yo construyéndose de esta niña un peliculón en todos sentidos primero porque es una interpretación excepcional de la guerra civil española no solemne no lacrimógena a pesar de lo durísima que es con este background que tiene del toro como saben él hace todo dibuja construye dibuja sus propios muñecos las máscaras desde Hellboy ha hecho un trabajo fantástico en materia de animación o de o de efectos especiales pero aquí las incorpora una historia donde lo que importa es la historia y podríamos hacer una lectura bien seria cuidadosísima de la película en términos de todo lo que yo he dicho yo les invitaría que esa podría ser una muy buena conclusión preliminar es más fácil que en literatura intenten la siguiente película que les impacte o que les interese analizarla desde esta óptica porque como hay una proyección visual hay una imagen es más fácil de analizar por lo menos inicialmente que un texto literario sí todas esas palabras todo es discurso yo tengo otra otra iluminación con lo que comentaron con Pedro con lo de Pedro Páramo por lo de las piedras y ahora que se cruza un poco también con lo de la fantasía en los recuerdos del porvenir del porvenir de Elena Garro ¿sería posible? totalmente totalmente yo creo que además es la no sé si es la mejor del agarro pero este pero es una subversión del mismo género de la revolución mexicana eso que no se nos olvide un poco por lo que decía Dora hace un rato de que superemos a Pedro Páramo todos estos son los libros finales de una tradición que ya tuvo sus parodias para mí para mí insisto que por eso me gusta tanto la muerte de Artemio Cruz es la parodia del lenguaje es decir todo esto es verborrea yo, tú, él todo es construcción ficticia de Ibargüengoyte que era todavía más duro pues ahí sí ya no deja Títere con pero además Ibargüengoyte ya nos había dado en la torre a la pretensión histórica incluso con los pasos de López que en España se llamó Los Conspiradores es que hay una escena en la que sale Santana en patines y le preguntaron alguna vez Ibargüengoyte que por qué y dice pues porque así entró en la escena rapidísimo lo tuve que meter en patines hace tiempo vino a México un escritor que yo admiré mucho que se llama Christoph Ranzmayer que escribió un libro que se llama El Último Mundo novela con repertorio ovidiano y es el exilio de Ovidio y en el discurso que le cuesta hay varias interpretaciones no sé si realmente estaba de amante de Julia o lo que sea pero en el discurso por lo menos en la historia sabemos que es el que le cuesta el exilio al punto euxino en la novela el el Ovidio está en el circo romano y es el único gesto no histórico de la novela agarra unos micrófonos y se los acomode y habla yo le pregunté aquí en una entrevista para el periódico de la UNAM por qué lo había hecho y me dice porque si no ¿quién lo oía? y es es una respuesta también a lo que dijo Marguerite Yurzenar ¿no? ¿dónde están los hechos contemporáneos? yo no me puedo imaginar dice Ranz Mayer que una persona pueda hablar al circo romano y que lo van a oír yo necesitaba los micrófonos y es su única licencia pero es que no es una licencia ¿no? ¿tenemos tiempo para dos preguntas más? no, ya en México en México me interesa mucho a nivel cultural ¿se da el ritmo de evolución en estilos literarios o en enriquecimiento de perspectivas lo de México el mismo ritmo porque seguimos con Pedro Páramo y con los poetas lo que pasa es que allí no ha vuelto a haber un gran escritor después de Jean Genet el gran problema de la cultura literaria francesa como el del cine francés y ustedes lo ven es que es de un solipsismo es como la literatura de la onda pero décadas y décadas y décadas después ¿no? hay incluso un hartazgo de los lectores que están leyendo literatura foránea por primera vez en mayoría a la literatura francesa porque es la misma historia otra vez ¿no? un personaje joven que vive en un edificio que tiene broncas existenciales etcétera etcétera no les pasa nada que le pase al mundo y es buenísima la reflexión de Kundera es decir a los personajes de las novelas como del cine francés parece que no les afectará nada más que el bien-être más que su bienestar personal ¿no? hay un grupo que yo admiro mucho sin embargo dicho lo anterior que es el grupo alrededor es un grupo que se formó en sus inicios y por eso lo criticaron mucho alrededor de Philippe Soler y de Gallimard y ahí hay dos autores particularmente uno de ellos se llama François Meironis y el otro se llama Yannick Henel Yannick escribió una novela que es ya la superación de todo esto que se llama Cercle incluso porque nace de eso y se burla ya de eso y François Meironis en su anterior libro se llama Que el avenir por la literatura y es justamente su gran discusión pero uno de los autores franceses más fuertes que no es obviamente Hulebec que no me gusta sino pero es del tipo porque estuvo antes en un grupo de rock decidió incluso ya mejor irse a vivir a Canadá se llama Maurice Dantec y está escribiendo una novela muy distinta no es ciencia ficción propiamente pero es novela futurista y decidió irse a vivir a Canadá porque dijo es que es el ambiente literario de Francia el que me ahoga dice todos nos citamos en los mismos cafés a las mismas horas platicamos con las mismas personas y nunca nos ha preocupado ya nada de lo que ocurre el propio Dantec dice esto mismo que Kundera diagnostica de la joven literatura francesa hay una manera también de hacer buena literatura que es callarse y eso es lo que ha estado haciendo a su manera el otro gran autor francés a mi juicio que es Pascal Quiñar que incluso ya se fue totalmente de la escena literaria vive en un pueblito escribe unas cosas que él dice que son novelas pero que no son novelas que son pequeños tratados de reflexiones literarias ya no sale a nada del circo literario es un poco lo que tuvo que hacer en algún momento y lo hizo con gran apostura intelectual y sobre todo con gran ética en nuestro país José Emilio Pacheco hoy le están lloviendo los homenajes pero como consecuencia de la calidad pero José Emilio fue el primer escritor que dijo hasta aquí ya del circo literario hasta aquí del club de los halagos mutuos que nos lleva a esta literatura autocomplaciente solipsista que no supera los viejos modelos sí, sí, sí pero porque lo que tiene que haber es un cambio después de House y de 24 y de Roma tiene que haber otra manera de narrar se está haciendo una televisión que es el nuevo teatro del mundo y tiene que haber una que la están haciendo los escritores además Mad Men The Wire que son George Pelecanos Richard Price que es uno de los grandes escritores norteamericanos actuales están haciendo porque les está permitiendo allí cosa que no se puede todavía en México la televisión intervenir en la televisión y hacer historias contar historias y contarlas después de Lost ¿cómo vamos a contar una novela como si no hubiera habido Lost? pues muchísimas gracias gracias por su presencia y por sus preguntas muchas gracias Gracias por ver el video Gracias.